Hay una simplicidad y humildad en cómo tú me amas Honestidad y claridad, Dios tú lo haces fácil No hay palabras o fórmulas que te puedan comprar Pues no merezco tu amor Aunque yo no vea claro Mi Dios, tú lo haces fácil Tu amor no es complicado Me amas tan y como soy Me presento ante ti Me rindo totalmente Mi corazón abierto está Jesús, haz tu voluntad Jesús, haz tu voluntad Mi ansiedad, mi soledad, mis secretos tú ves Todas mis luchas en la intimidad Dios, en todo tú estás Aún y cuando sobrepienso Dios, tú simplemente me amas Tu amor no es complicado Me amas tan y como soy Me presento ante ti Me rindo totalmente Mi corazón abierto está Jesús, haz tu voluntad Jesús, haz tu voluntad Es que conoces Es que conoces mis defectos Mis errores, mis debilidades Me cuestiono cómo me amas ¿Por qué lo haces ver tan fácil? No merezco tu amor Entiendo que tu gracia me salvó Miles de preguntas Porque sigo en tu favor Y en tu perdón Me adoptaste como tu hijo Y de la mano voy contigo Y no me preguntes por favor Solo llévame contigo Quiero estar en tu camino Y que tú estés al lado mío Trabajando junto a Dios No me importa el desafío Cantaré y no me callaré Y de tu nombre proclamaré Te exaltaré, te alabaré Y con mis acciones te honraré No veo mi vida sin ti Que tu voluntad se haga en mí Me dicen que si te amo Y mi respuesta es que sí Canto una y otra vez Que te amo No me detendré Así lo haré ¿Cómo te puedo expresar Que te amo Te amo Dios Oh, 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 oh Te canto una y otra vez Que te amo No me detendré No, oh, oh ¿Cómo te puedo expresar Que te amo Te amo Dios Yeah, 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 oh Me detendré Aquí estaré Viviré por fe Te amor No te llevaré No me cansaré Yo te amaré Toma hoy mi ser Nada se compara, nada se compara a ti, Señor Cantamos Tu amor no es complicado Me amas tal y como soy Me presento ante ti Hoy me rindo totalmente Mi corazón abierto está Jesús, haz tu voluntad Es para ti, quiero vivir No sé qué sería de mí Jesús, haz tu voluntad Esto es gracias a ti Lo hiciste tú por mí Jesús, haz tu voluntad Te amo, Dios Amén 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 Gracias por ver el video.